El BID 7 tecnológico de la Comuna 7 es un hecho, así lo reafirma la titular del despacho de las TIC en Barranca Bermeja. Este BID de la Comuna número 7, que es el BID tecnológico, es muy importante no solamente para la Comuna número 7, sino también para Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque uno tiene innovación, tiene tecnología y los procesos que se van a desarrollar dentro de ese centro de emprendimiento van a estar cargados y basados principalmente uno en tecnología, es decir, que vamos a estar en la posibilidad de desarrollar startups y también inyectar la innovación, no solamente a los nuevos emprendimientos que están dentro de la ciudad, sino también un fortalecimiento a las empresas. Como el cumplimiento de un compromiso de campaña del alcalde Alfonso Eljas, califica a Luis Cuervo funcionario de las TIC. El nacimiento del BID se da por medio de nuestro alcalde, el doctor Alfonso Eljas, quien en medio de su promoción de campaña fue uno de los visionarios y de los que pensó esta idea. Este centro de emprendimiento que de hecho es el objeto del BID y en posterior a la campaña, una vez llega a la instancia de alcalde, su propósito es materializar esa idea y ponerla a disposición de todos los barranqueños y de todas las personas que están aquí en la región. La titular de esta dependencia espera consolidar alianzas con entidades como el SENA que permitan fortalecer el emprendimiento en el distrito. Bueno, en el corto plazo vamos a tener impactos de formación, de hacer transferencia desde el ser y desde el saber, en todo lo que son habilidades tecnológicas y mejoramientos para los procesos dentro de las empresas de la ciudad de Barranca Bermeja. En estos momentos contamos con una alianza con el SENA que nos va a permitir generar espacios de formación para técnicas y tecnologías y complementarias allí mismo. Adicionalmente estamos gestionando alianzas con empresas de tecnología líderes a nivel nacional como Lenovo, Hewlett Packard e internacional como Google y Amazon para que esté al servicio no solamente de los habitantes de la comuna número 7, sino también al servicio de los habitantes de Barranca Bermeja. Luis Cuervo también destaca que con el BID 7 tecnológico se le cumple a un sector de la ciudad golpeado en el pasado por la violencia. Bueno, en realidad nosotros, ¿por qué pensamos en la comuna 7? Porque es precisamente una de las comunas más golpeadas por la violencia, por el flagelo, por todo ese conflicto que pasó Barranca Bermeja, esa época oscura. Ciudadela pues es un espacio destinado de 1.500 metros cuadrados para estas instalaciones y este centro de apropiación de emprendimiento, pero aparte de eso es por beneficiar también a una población fluctuante de 23.000 personas. Más o menos son 7.000 jóvenes y 4.765 estudiantes que hacen parte de Ciudadela Educativa. Eso es pensado para esa comuna, pero también hay que aclarar que va pensado para toda la ciudad y para toda la región. A partir de ahora el BID 7 tecnológico de la comuna 7 está al servicio, no solamente de esa comuna, sino de toda Barranca Bermeja.